A partir de este jueves, 1 de julio, estudiantes de la ENES, UNAM, Morelia, tomaron la caseta de acceso al campus, en apoyo a los profesores de asignatura que están teniendo problemas con la dirección, al no tomarse en cuenta su pliego petitorio de solo tres puntos. Al respecto, un alumno, quien dijo llamarse Ernesto Guevara, expresó que desde hace aproximadamente un mes tienen tomada la Escuela Nacional de Estudios Superiores, UNAM Campus Morelia, en apoyo a los profesores de asignatura. Hay una condición de precariedad en los profesores de asignatura y eso abarca muchísimos puntos, falta de pagos, atrasos, pagos únicos, de repente retención de algunas partes del pago, arbitrariedad en la asignación o cómo les quitan las materias y una serie de cuestiones que no solo es a ENES, es a nivel UNAM. Entonces, cuando llega aquí la coyuntura, los profesores se declaran primero en paro virtual, hace aproximadamente dos, tres meses y en la Asamblea Estudiantil nos solidarizamos con el paro virtual y nosotros también entramos en este paro virtual, esto obedeciendo a la modalidad de COVID, de clases en línea. Empezaron mesas de negociación, pero no se veía ninguna clase de avance. Ya se mostraban avances y algo de buena voluntad externó el alumno cuando apareció la figura de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero después llega una figura que es el sindicato de la PAUNAM, se quiere meter a la negociación, cuando se le niega esta posibilidad de meterse a negociar esta mediación, los directivos ya llegan con otra postura totalmente distinta. Echan para atrás acuerdos previos, se niegan a firmar la minuta de todo lo que había quedado en video en negociaciones previas y se estancó otra vez la negociación. Entonces nosotros como estudiantes y en apoyo también a los profes, bueno esto sí ya fue una decisión conjunta, decidimos tomar la caseta de aquí de ingreso, esto porque se vienen las vacaciones administrativas. Y ante esto nosotros vemos que es muy posible que se paren las negociaciones durante estas vacaciones, que van a durar tres semanas. Solo se necesita que la autoridad afloje un poco, dijo, porque el pliego petitorio de los profesores era de 23 puntos para levantar el paro. Y un ánimo de no alargar esto de manera innecesaria, se redujo solo a tres puntos expuso y no se resuelto ni uno. El primer punto de este pliego petitorio es cubrir todos los pagos atrasados y los retenidos sobre prestaciones. El segundo es reconocer a la Asamblea de Docentes de Asignatura como un órgano que representa los integrantes de este sector. Y el tercero es garantizar la continuidad y la estabilidad laboral de los profesores de asignatura. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.